hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 30 del campeonato vexón 2023 unión la calera recibirá a la universidad católica los cementeros llegan a este partido tras vencer 1 a 2 frente a coquín bunido mientras los cruzados vienen de igualar 2 a 2 ante copiapó este encuentro está programado para el día sábado 9 de diciembre a las 6 de la tarde hora de chile sporting cristal anunció el fichaje de quembol guadalupe el zaguero nacional llegó a un acuerdo con la institución rimense y selló su incorporación por las próximas tres temporadas cabe destacar que el defensa 19 años de edad pasó por orlando city academy y luego retornó al país encontrando las puertas abiertas de sporting cristal club que lo tuvo como futbolista en los torneos federativos hace algunos años también ha sido considerado en la sub-20 de la selección peruana debido a la proyección y buen rendimiento que mostró hace algunos meses si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo